Por su lado, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, criticó duramente a la Primera Dama Nadine Heredia y adelantó que su bancada no respaldará al nuevo gabinete ministerial. Con la mejor de sus sonrisas, Keiko Fujimori adelantó que su bancada no respaldará al nuevo equipo ministerial. No le vamos a otorgar ese voto de confianza cuando ellos se presenten en el Congreso de la República. Keiko Fujimori arremetió contra la Primera Dama Nadine Heredia, a quien culpó de la renovación del gabinete y la salida de César Villanueva. A la que calificó de humillante. Que la renovación del gabinete se debió llevar a cabo pensando y buscando mejorar la gestión. Pensando y mejorando cómo hacer mejor las cosas dentro de nuestro país. No por el capricho de la Primera Dama. Fujimori Iuguchi también acusó a Heredia de haber desestabilizado al país e instó al presidente Ollanta Humala a poner orden en el Ejecutivo. Yo creo que la persona que tiene que resolver esta crisis de gobernabilidad es el propio presidente de la República. Quien lamentablemente ha permitido que la señora Nadine Heredia usurpe el poder. De otro lado la lideresa fujimorista precisó que la propuesta del congresista Héctor Becerril de presentar una moción de vacancia contra Ollanta Humala por incapacidad moral fue a título personal. El señor Héctor Becerril me imagino que lo va a presentar dentro del grupo político. La próxima semana tenemos reunión de bancada y luego se debatirá. Yo en la personal no creo que para resolver la crisis de gobernabilidad que estamos viviendo debamos de seguir por ese debate. Para Keiko Fujimori la presencia de Carmen Omonte en el nuevo gabinete es prueba de la alianza entre el oficialismo y Perú posible. Ella también consideró que se debe derogar el aumento a los ministros de Estado y someter a evaluación el de otros funcionarios.